Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Silvia Paredes. Dime, ¿de dónde vienes? De Quito. ¿A qué te dedicas? Yo canto. Yo vivo de la música. Ah, vives de la música. La música me ha dado unas hermosas experiencias, me ha permitido viajar, conocer países, tener experiencias hermosas y representar a mi país en otros países es hermoso. ¿Representar cómo? ¿En algún concurso? Sí, yo podría decir que yo fui la primera ecuatoriana que ganó el Festival de la Tamborera, el segundo puesto, con música panameña. Bueno, pues, te vamos a escuchar. ¡Cumbia! ¡Vamos con el Amazonas! ¡Ajá! 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 del dedo ay que el dolor tan crece ay casi que me muero mi negrito lindo dame tu remedio porque ya no aguanto me duelen los huesos en el alma sola la conga es muy brava pica por las noches y en la madrugada ay me picó la conga ay me picó la conga ay me picó la conga ay 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 conga condenada me picó la conga ay me picó ay que rito me picó la conga ay 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 conga condenada bravo gracias bravo sabes que yo pienso que tu voz si da para música tropical pero no específicamente para este tipo de canción cantar la sonora de dinamita todo ese tipo de combis la india merindyara era una voz que era muy melódica y tu voz es más tirol gatañón me entiendes es más agresiva entonces era una voz que cantar ese tipo de copia específico tienes que ser muy dulce para cantar silvia yo creo que a wendy no le gustó porque le trajo recuerdos a las chicas dulces pues hasta los pasitos se acordó ay ya empezó y la música le empezó a sonar empezó a bailar esa mujer y por eso es que te empezó a ver los peros mira Silvia aquí todos nos contagiamos de tu canción si por ahí al final como dicen que te quedó corta que no sé qué que no sé cuánto yo no sentí eso a mí me encantó tu interpretación me encantó tu energía todo el entusiasmo que le metiste gracias silvia tu voz es masonera creo que se hubiese descantado no sé si te la sabes la de la vida es un carnaval de Celia Cruz cántamela un poquito todo aquel que piense que la vida no es igual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piense que esté solo hay que estar mal tiene que saber que no es así que en la vida no hay nadie solo siempre hay alguien ay no hay que llorar que la vida es un carnaval y es más bello seguir cantando ay muy bien muy bien creo que si venías con esa canción Wendy no habría apretado likes eso fue por las chicas dulces ya te dije bueno para mí espectacular muchas gracias vamos a votar chica dulce por favor las chicas dulces chicas dulces y yo la veía cuando cogí esa bote hijita bote la lámpara no no si no es lámpara a mi me parece super lindo chola la discusión yo no he dicho nada que he dicho yo por mi lado mi amor es un no no significa que lo van a ver pero según lo que yo escucho ahora es un no tenemos presidente claro nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber esa voz esa voz tiene que cantar si y yo en todo el día no he hecho esto con el público quiero dar mi voto a ver público si mi amor bienvenida yo te doy un si yo me pague yo me pague bienvenida en la siguiente etapa gracias gracias la chica dulce te ves la romperita vamos a entrar a la romperita oye a sacar músculo ahora sí vamos a bailar a todo tu público a ver cómo es la canción ay no hay que llorar que la vida es un carnaval que es más bello y cantando